Regresa un clásico relato de misterio que ya había sido llevado al cine por el maestro Alfred Hitchcock. Lily James y Armie Hammer estelarizan Rebecca. He aquí una flamante traducción cinematográfica de Rebecca, novela escrita en 1938 por Daphne du Maurier y llevada al cine dos años más tarde por el maestro Alfred Hitchcock en un clásico que ganó el premio Oscar. En este caso no tiene sentido hablar de un refrito, pues el director Ben Wheatley, autor de High Rise, el rascacielos, busca evitar toda comparación con la cinta de Hitchcock, remontándose directamente, para bien o para mal, al texto de du Maurier. Lily James es radiante en el papel de una joven dama de compañía, quien es cortejada por un apuesto millonario viudo, Maxim de Winter, encarnado por el galán Armie Hammer. Parece cuento de hadas hasta que la pareja se muda a la residencia de Winter, donde aún se percibe la presencia de Rebecca, la difunta esposa de Maxim. Enriquecida por actores atractivos, una espléndida fotografía panorámica y un suntuoso diseño de producción, la película es un deleite para la vista y la elegante partitura musical es como una sabrosa cereza sobre el pastel. La cámara de Wheatley enfatiza el romanticismo del relato, explorando las inquietudes de una mujer enamorada, acosada por una sombra del pasado y llevada a tomar una grave decisión. El melodrama pierde tensión y, por lo tanto, interés, en la sección conclusiva, cuando la revelación del misterio de la muerte de Rebecca abre paso a una investigación y un proceso judicial. Detalles que justamente habían sido omitidos en la versión de 1940. Y sí, tenía razón Hitchcock, los cambios favorecen la obra. Pero esta nueva adaptación, más fiel al libro, encuentra su propia identidad y está tan bien elaborada que vale por sí sola. Un gran ocho de mi parte para Rebecca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!